Abordamos hoy nuestro segundo dictado de spelling. Espero que hayáis aprendido muy bien el vocabulario que os voy dejando en la lista de reproducción de Vocabulary Learning porque las palabras que os voy a deletrear en estos dictados están sacadas de esa lista de reproducción. No hay excusa, no son palabras que no conozcáis. Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. En el primer dictado os iba dando palabras sueltas en las que yo simplemente deletreaba y teníais que apuntar. En esta ocasión igualmente os voy a ir deletreando palabras pero dentro de un contexto van a ir saliendo oraciones aquí y vosotros tenéis que ir completando esas oraciones con la palabra que falta que es la que os voy a deletrear. Al final podréis comprobar el resultado aquí abajo en la descripción del vídeo y si veis que tenéis muchos fallos pues habrá que regresar de nuevo al alfabeto, al vídeo en el que aprendemos el abecedario en inglés para ver cómo se pronuncia, ¿vale? Os lo dejo aquí en el comentario fijado para que no tengáis que andar buscándolo. Vamos entonces con este segundo dictado. ¿Estás listo? ¡Despegamos! Empezamos ya. Joseph is in the... K-I-T-C-H-E-N Preparing dinner ¿Qué está preparando Joseph y dónde? Let's go. Don't be S-C-A-R-E-D It's only a movie Don't be S-C-A-R-E-D It's only a movie You don't have to be something Let's see what you write. Let's go. I'm wearing my B-O-T-S Because it's raining I'm wearing something I'm wearing my B-O-T-S Because it's raining What am I wearing? ¿Qué es lo que llevo puesto? Pues me lo diréis vosotros si habéis acertado. There we go. He's working as a... W-A-I-T-E-R In London. He's working as a... W-A-I-T-E-R In London. ¿De qué trabaja en Londres? You have to write He's working as something. Okay, let's go. We had... A-P-I-N-E-A Double P-L-E Cake for dessert. We had a... We had a... P-I-N-E-A Double P-L-E Cake for dessert. Good. I missed the 8 a.m. Let's go. T-R-A-I-N Yesterday. I missed something. What did I miss? ¿Qué perdí? I missed the 8 a.m. T-R-A-I-N Yesterday. Apuntad bien lo que escucháis. Letrita a letrita. Let's go. There are several. D-U-C-K-S On the farm. There are several. D-U-C-K-S On the farm. ¿Qué es lo que hay on the farm? Okay, you have to write. How do you go? ¿Qué tal vais? ¿Seguimos, no? Pues seguimos. I have to buy some new C-H-A-I-R-S for the classroom. I have to buy something. Algo tengo que comprar. I have to buy some new C-H-A-I-R-S for the classroom. ¿Habéis apuntado bien? Do not miss it. No lo perdáis. I'm B-U-S-Y Now. I will call you later. I'm B-U-S-Y Now. I will call you later. ¿Por qué I will call you later? What happens? I am something. Next. My grandma has got beautiful flowers in her. G-A-R-D-E-N My grandma has got beautiful flowers somewhere. En alguna parte. In her G-A-R-D-E-N You got it? Okay. Next. I bought Sarah a brown J-A-C-K-E-T for her birthday. I bought something. What did I buy? ¿Qué compré? I bought Sarah a brown J-A-C-K-E-T Okay. Next. His girlfriend is starting to become a N-U-R-S-E What is she studying? ¿Qué está estudiando? Hmm. Okay. Next. Last summer they went to Greece by S-H-I-P How did they travel? ¿Cómo viajaron? You tell me. You comment. Okay. Next. I love black C-A-T-S That one is easy. Esta es muy fácil. I love black C-A-T-S What do I love? ¿Qué es lo que me encanta? Good. Very good. That's nice. Pues listo. Hora de comprobar. Os vais a la descripción del vídeo y comprobáis cuáles son las palabras que faltaban en cada una de las oraciones. Si habéis fallado a la hora del deletreo tendréis que volver a repasar el alfabeto. Aquí os lo dejo en el comentario fijado para que no lo tengáis que buscar. Si lo que os ha fallado es entender qué palabra era entonces tendréis que repasar el vocabulario de la sección de Vocabulary Learning. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Y nos vemos muy prontito con el tercer dictado de Spelling.